Y con respecto al resto de las afiliadas, por ejemplo, las otras docentes, ¿no es cierto? Porque también sabemos que hay otras docentes que están trabajando, que están realizando sus clases virtuales. ¿Cómo están ellas? Cuéntenme un poquito más del panorama con respecto al resto de las docentes que no son jubiladas. Sí, trabajan intensamente porque vos... Imaginate que la tarea es multiplicada. Me comentaban las profesoras, la corrección, la atención es continua porque no es lo mismo dar una clase frente a frente donde las dudas se pueden ir resolviendo. Que a través de WhatsApp, me decían las chicas, siguen llegando las preguntas a las once, a las doce. Y tratamos de irlas resolviendo a través del mail porque es más claro, o sea, queda registrado que a través de WhatsApp. Pero muchísimas actividades que tienen que ir manejando, también siguen manejando. Por eso estamos haciendo cursos de Zoom y de clases virtuales, porque también necesitan ese contacto los chicos. Bueno, esto que vos decías, que tal vez reciben mensajes en cualquier hora. Es verdad que este año los docentes están trabajando, podríamos decir, el doble que lo que estaban trabajando con las clases presenciales. ¿Es así? Sí, así es. Es muchísimo más intenso el trabajo. Y es un aprendizaje nuevo que a lo mejor con el año nos sirve de provecho para adquirir otras formas que ni las imaginaban. Pero sí, los maestros están poniendo el cuerpo y el alma en esto de tratar de que la actividad pedagógica se siga dando. Bueno, y hay que considerar también que están en sus casas, o sea, que hay muchos que están usando sus propios recursos. Tal cual, sí, sí, porque en una época hubo, cuando daban las computadoras, pero ya algunas quedaron obsoletas. Sí, sus propios recursos están utilizando los docentes y los niños también, porque la realidad es que a veces se complejiza porque el gobierno no ha podido brindar todos los recursos informáticos que se precisan para estos casos. Bueno, sabemos que es un caso que, bueno, obviamente nos estamos, en realidad, acomodando y aprendiendo todos día a día para poder llevar adelante una vida de lo más normal posible. Bueno, mujeres, reiteren entonces, ¿cuándo van a repartir estos tapabocas, que es importante? Y el tema, bueno, de las vacunas y la asistencia que ustedes están realizando, a pesar de que las oficinas estén cerradas. Bueno, entre miércoles y jueves vamos a estar repartiendo a las jubiladas en sus casas los barbijos. Y a las afiliadas que no son jubiladas, lo vamos a tener nosotras en nuestro poder, que nos podemos poner en contacto para que puedan acceder a tener también un barbijo o tapabocas. Y después, en cuanto necesiten algo, un recetario para los medicamentos que en la farmacia a lo mejor se lo requiere, porque recién está implementándose el recetario digital, entonces seguimos teniendo nosotros el formato papel. Así que el que nos necesite, que nos haga llegar un mensajito, un aviso, que se lo alcanzamos también, eso en el momento que lo requieran. Bueno, perfecto. Entonces, con respecto a las vacunas, eso que me aclarabas, que se sigue reintegrando de la misma forma cuando estén las vacunas y obviamente van a seguir ayudando a la gente que lo necesita en ese caso. Exacto. El reintegro va a tardar un poquito más porque nuestras oficinas de FEB en La Plata están cerradas y también trabajando así por casos de emergencia, pero que vamos a hacer todos los trámites para que llegue ese reintegro. Mujeres, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos.